Mi nombre es Jacobo Nietzsche, músico y presidente de la Fundación Amigos del Arte Fundadela. Mi nombre es Ronza Aguilar, saxofonista y cantante de jazz. Queremos invitarlos a los conciertos de la agrupación estadounidense de Jamie Owsley y la banda de jazz del Departamento de Música de la Universidad Internacional de la Florida. Esta banda de jazz estará en Guatemala ofreciendo tres conciertos como parte del XIX Festival de Jazz en Guatemala, organizado por el Instituto Guatemalteco Americano, IGA. El primero será este domingo 17 de marzo a las 7 de la noche en la Cooperación Española de Antiguo Guatemala. El segundo concierto será el lunes 18 de marzo a las 8 de la noche en el Teatro Dick Smith en IGA, Zona 4. Y el tercero será el martes 19 de marzo a las 7 de la noche en el Auditorio del Colegio La Patria en Quetzaltenaco. Todos los conciertos son totalmente gratuitos. ¡Los esperamos!